Debi ¿Cuál es el señor? No, no. La otra. ¿Cómo se basa? No. Mi amor, mi amor, me parece que me hagan mucho mucho. Mi amor, mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no. Anjo, me voy a ir a la vez. No, 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 no. Mamma, ¿qué es lo que te hacía? ¿Puedo hacer un beso? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el día? ¿Puedo ver el día de hoy? ¿Puedo ver el día? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Cómo te preguntarás? ¿Tú a mamá? Sí, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ok? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es la madre? ¡Muy bien! 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 ¿Puedo? 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 ¿Puedo ir a la luz? 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 ¿Era vez te descubieras? De la luz del otro lado. ¿Puedo ir a la luz? No puedo herarías, ni siquiera. El padre embarazó mucho tiempo. Ella vive mucho. Ella vive mucho. Ella no no es mejor me. ¡Es así que! Siempre está todo en ti. Ella vive mucho. ¡Nos?! ¡Ey! ¿Cómo te hablar? Mi quiere decir. ¿Vinina Vazi? Vígnina Vazi. El amor por ti... No, no se mis 땅 Hertzva. ¡A la verdad! ¡De acuerdo con mi vida! ¡A la verdad! 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 ¡Así jodiendo a mi padre, ¡es que me ha quedado! ¡Suscríbete!